El junte de las dos ficales del caso de Tecachi City Night tiene a muchos seguidores de Tecachi City Night muy, pero muy nerviosos. Estamos hablando de la licenciada Auraluz García y de Rosalba Ramos, que son las dos ficales que se encargaron del caso de Tecachi City Night, el caso de La Vega y el caso de Ciudad Nueva en Santo Domingo. Así es que estamos. Vamos a hablar de esto. Vamos a hacer el intro y después venimos con nuestro pequeño desarrollo de este junte y lo que pensamos realmente de todo esto. Saludos señores, ¿cómo estamos? Soy Real Urbano Copacafé. El día de hoy vamos a hablar de las dos figuras que están viendo aquí y nuestra figura allá arriba en cabeza de Tecachi City Night. ¿Qué podría significar este junte? Porque casualmente ella dos, dos ficales, una de La Vega y una del Distrito Nacional. ¿Qué puede haber pasado aquí? Vamos a hablar claro. Primero de todo, Real Urbano Copacafé va a tratar de ser lo más objetivo posible, siempre y cuando con el respeto a las dos licenciadas ficales que señores son la ley y hay que guardar el respeto siempre ante la ley y las decisiones que ellas toman o las cosas que ellas hacen en su vida privada fuera de su momento de trabajo, hacer las juezas o las ficales, hay que respetarlo. ¿Qué significó este junte entre ellas dos? Yo mismo me hice como eco y traté de grabar las imágenes donde podríamos ver las imágenes que ella en su íntegra personal, dicho sea de conto, es público, pero son íntegra personales, donde Rosalba Ramos y Aracelis, Aracelis, perdón, que los nombres no los tengo muy claros, Auras Luz García y Rosalba Ramos, subieron ambas las dos contemporáneamente estas imágenes donde se ven ellas compartiendo entre ellas y entre otros colegas más de, me parece, de la justicia y todo esto, el trabajo que ellas hacen como ficales. No sé exactamente de qué se trataba, pero llamó mucho la atención este junte. De hecho sea de caso, como ya pudieron ver las imágenes que la grabé para compartirla con ustedes, de hecho sea de caso, a mí no me toma por sorpresa que dos personas que son profesionales y que hacen el mismo trabajo se junten. No me toma por sorpresa. Hay muchos que me lo están mandando, estas imágenes, donde podemos ver a las dos ficales, tanto Aura Luz García como Rosalba Ramos juntas, me dijeron Real Urbano, en estos momentos a Tecachi City Night se le están negando muy pero muy seguido los permisos para salir de Santo Domingo. ¿Podría significar algo esto? Yo mi opinión, como siempre lo hago, lo voy a dejar para el final de este contenido. Con mucho respeto, para ambas están ejerciendo su labor y hay que respetarle a que su momento privado con todo y que los Instagram estén públicos. Yo voy a compartir unos pequeños cortes donde ellas dieron su opinión sobre el caso y después vengo con mi opinión propia, siempre en el margen del respeto. El proceso procesal no permite. Nosotros recurrimos a esa decisión porque tenemos que ver en este momento que no era la más adecuada. En este momento estamos escuchando la fical, la licenciada Aura Luz García. ¿Y por qué entendimos que no era la más adecuada? Porque el Ministerio Público aportó los elementos de prueba que demostró la violencia materializada por Tecachi. Si el Ministerio Público aportó o llevó la prueba necesaria para demostrar que Tecachi era culpable de aquel momento en la vega, ¿por qué Tecachi fue dado en libertad? La prueba, si están en su mano y ustedes son la gente que encargada junto a los jueces y a los picales de hacer cumplir la ley, en este momento, con todo el respeto que se merece la señora Aura Luz García, siento que hay un pequeño equivoco en ese corte. Sigamos escuchando. Hay evaluaciones médicas, existe, o sea, nadie puede creer que en un estudio de grabación de dos jóvenes de pueblo que llega una figura internacional le va a abrir a golpes desde que llegó. Entonces, el tiempo de la entrada del artista... Esto es importante, ¿ok? Esto es muy importante porque en el momento en que se dio esta situación, ellos tenían cámara de vigilancia y la cámara de vigilancia le hicieron públicas las imágenes donde lo primero que yo logré visualizar fue el tiempo de entrada y salida de Tecachi City Night. Escuchen el tiempo que ella analizó que pasó todo. De la entrada del artista y el conflicto fue un minuto, de uno a dos minutos. Falso. No fue un minuto. El tiempo de entrada y salida, no de llegada, de entrada y salida al local donde ellos tenían el estudio fue cuestiones de segundos. Fue cuestiones de segundos que yo en la edición de este video espero encontrar el video con la imagen donde se ve talgado el tiempo de llegada, de entrada al local y salida donde supuestamente pasó la violencia. No fueron dos minutos, no fue un minuto. Fue cuestión de segundos que fue lo que más llamó a la atención de todo esto. La cantidad de tiempo que duró Tecachi City Night y el grupo de personas que lo acompañaron y las imágenes después de estar como supuestamente quedaron los afectados. Fueron cuestiones de segundo, entrada y salida. Ustedes lo podían contar con la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No sé si yo a treinta, cuarenta, no sé. Yo voy a buscarle imágenes para compartirla con ustedes. Pero no fueron ni uno ni dos minutos. Atención, señora Aula Luz García. En un minuto se hace mucha cosa. En dos se hace muchísima más todavía. Entonces, ese dato es un poco erróneo de parte de usted. Escúchenlo aquí. Desde que llegó. Entonces, el tiempo de la entrada del artista y el conflicto fue un minuto, de uno a dos minutos. Entonces, quedó claro, para la investigación queda claro que el artista llegó y de inmediato le entró a golpes a las dos personas que estaban ahí. Y eso quedó reflejado con las lesiones de esas personas. Así como también con el espacio de, por ejemplo, las sillas alteradas, la escena, bueno, de violencia que se materializó ahí. Pero, si quedó todo, vuelvo y repito, y perdón, señora Aula Luz García, si quedó todo tan claro, entonces, ¿por qué la jueza de la Vega liberó a Tecachi Citinay bajo fianza y bajo acuerdos? ¿Por qué? Si era culpable. Pero también nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Tecachi. Sí. ¿Qué nosotros vimos? Que es una persona que, mientras él tiene el control de las preguntas o de la escena, está en calma. Desde que le hacen una pregunta un poquito incómoda, muestra agresividad. Hasta yo. Hasta yo, cuando me hacen una pregunta incómoda, como humano normal, muestro qué comodidad. Porque está incómoda. Usted lo dijo ahora mismo. Una pregunta incómoda para una persona la va a tomar incómoda. Pero sigamos. Y si lo hace ante un lugar donde él no tiene dominio, a un lugar donde está enfrente a una autoridad, entonces, nosotros creemos que lo puede hacer con más énfasis en un espacio donde lleva control. Bien, esa es la licenciada Aura Luz García que hizo este comentario. Donde yo ahora mismo voy a compartir con ustedes el Instagram de la licenciada Aura Luz García. Este es el Instagram de la licenciada, ¿ok? Pero aquí, licenciada oficial Aura Luz García, ¿verdad? Donde aquí podemos ver varias fotos totalmente, bueno, de situaciones que ella ha hecho, se ha hecho eco, ¿verdad? y fotos profesionales de su trabajo, como ustedes pueden ver aquí. Algo que me llamó mucho la atención fue que de juicio y casos similares a Tekashi City Night solo tiene este, el caso que le corresponde a Tekashi City Night. Donde ella dice lo siguiente y se lo voy a poner claro por voz con inteligencia artificial para que ustedes lo escuchen. Escuchen lo que dice todo este párrafo. En referencia al caso que nos ocupa, el incidente ocurrido en la ciudad de La Vega, en el cual un artista urbano Tekashi y cinco individuos, todos con el rostro tapado, agredieron físicamente a dos personas en un estudio de grabación. Es de suma importancia abordar este asunto con seriedad y profesionalismo. Los certificados médicos emitidos indican que la incapacidad médico-legal de las personas lesionadas se extiende por 20 y 21 días, lo que refleja la gravedad de las lesiones sufridas. Debido a la notoriedad internacional del artista urbano involucrado, este caso tiene una connotación pública significativa, por lo que es nuestro deber informar al público de manera apropiada. Se ha emitido una orden de arresto en contra del artista urbano mencionado para asegurar que se haga justicia y se resuelva este asunto de acuerdo con las leyes de nuestro país. La igualdad ante la ley es un principio fundamental en nuestra sociedad y nadie, independientemente de su fama o estatus, está por encima de ella. La violencia y la agresión no tienen lugar en nuestra sociedad. La ley se aplicará de manera objetiva a todos los ciudadanos. La Fiscalía de la Vega se compromete a asegurar un proceso transparente en el que se respeten los derechos de todas las partes involucradas. Continuaremos brindando actualizaciones sobre este caso de manera profesional y respetuosa. con el objetivo de garantizar la justicia y mantener la confianza en nuestro sistema de justicia. Gracias por su atención en este asunto. En referencia al caso que nos ocupa, el incidente ocurrido se me ha repetido el audio y como ustedes podrán ver aquí podemos ver que a través de su Instagram el único caso que ella prácticamente tiene plasmado es el caso de Tekashi City Night. Si ella tiene o no algo con Tekashi City Night eso ya tendría que ser algo que uno se informe con ella directamente porque no somos magos ni somos adivinos para saber qué ella piensa de Tekashi City Night directamente como persona. Pero ya así viendo la entrevista vemos que tiene unos puntos un poquito errados que ella ve a Tekashi City Night como culpable de lo que pasó en la vega y aunque si no hubo pruebas como quiera ella incite de que él tiene culpa incluso dando como hecho de que Tekashi City Night duró de uno a dos minutos y yo voy a compartir con ustedes el hecho de que él no duró solamente que segundos ahí adentro. Pero vamos a ver también opinión que dio en algún momento de este problema en la fiscal Rosalba Ramos vamos a escuchar qué dijo. Estamos en el proceso de investigación del caso es bueno que la población sepa que la violencia contra las mujeres en la República Dominicana es un fenómeno criminal que el Ministerio Público persigue a nivel del país constantemente 24-7 y que este delito que se cometa contra las mujeres en el territorio de la República Dominicana tiene como consecuencia la persecución penal por parte por parte del Ministerio Público pero también la procura de una sanción oportuna para el infractor de... bien perdón que lo voy a pausar ahora mismo lo voy a repetir un poquito más para que cojan el tiempo del comunicado que está haciendo Rosalba Ramos bien ella dice algo aquí muy importante y le voy a poner pausa una vez escúchalo aquí que voy a hacer mi comentario sobre esto para el infractor de este fenómeno ¿y qué va a pedir por ahora? ¿a qué hora será depositado? no, acusen discusión penal por parte por parte del Ministerio Público pero también la procura de una sanción oportuna para el infractor de este fenómeno una sanción oportuna una sanción oportuna y si la juez vio como oportuno el pago de una indemnización un pago de una multa que se le colocó a Tecachi City Night se le hizo un impedimento de salida del país sin el permiso del juez o la jueza del caso es decir como ya ustedes bien saben Tecachi City Night en el pasado cuando Félix Porte llevaba el caso lograron obtener un permiso por la jueza de la vega para él ir a cumplir con su trabajo en el interior en el exterior Tecachi City Night fue y regresó y siguió cumpliendo con su condena es decir si a él lo que se le ha aplicado él lo está llevando al pie de la letra e incluso la Aura Luz García dice que Tecachi City Night no está cumpliendo con la asistencia periódica ante la persona que es encargada de esto de control de ira no sé si una psicóloga o un psicólogo no sé quién es específicamente me tendré que informar ok pero en tanto perdón que tenía un audio por aquí en tanto sigamos escuchándola y qué va a pedir por ahí ¿a qué hora será depositado? no tenemos ahora mismo la hora precisa pero el equipo investigador del caso estamos trabajando ¿qué medidas están pidiendo? bueno ya ustedes se van a enterar prontamente de lo que vamos a solicitar con el Ministerio Público en estos casos el Ministerio Público pondera mucho mucho la protección sobre todo de las víctimas la el Ministerio Público estaba buscando por mucho la protección de la víctima ni a Yailin la más viral ni a Wanda la madre de Yailin la más viral le hicieron un impedimento porque Yailin incluso sigue con Tekashi y Wanda incluso ha tenido otro momento donde no sé él fue a donde está la niña ella vio a la niña hubo un momento donde hubo eso es decir que ese impedimento de que ellos tengan una cercanía no se llevó a cabo entonces el caso se fue por otro lado no fue tanto por donde decimos pero eso es una opinión mía señores es una opinión mía ya yo como escudriñando siempre en el margen del respeto de las dos picales de este caso de Tekashi City Night el ver la junta que significa para Real Urbano Copacafé son dos colegas de trabajo donde muchas veces tienen cuando viene a ver puntos en común ellas se pudieron haberle ajuntado con la idea de discutir o compartir sobre algo profesional de ellas dos no significa esto de que el junte de ellas para mí ok una opinión de Real Urbano Copacafé tratándose de ser lo más claro y objetivo posible ok no significa que ellas se han ajuntado hay muchos que me están escribiendo preguntándome directamente que podría significar este junte de estas dos picales podría significar más problemas para Tekashi City Night yo le he contestado no no es necesario que pueda significar más problemas para Tekashi City Night porque como pudimos ver en el video habían otros colegas donde se ve que algo profesional que ellas están compartiendo que algo profesional que ellas están las dos llevando a camino que ellas las dos específicamente repitieron esta imagen donde estaban juntas bueno eso lo creo míralo aquí donde se ven más las dos Rosalba Ramos igual que Ara como si ay dios mío este nombre Aura Luz García los repitió igual es decir tuvieron esto en común lado que este momentos como ellos escriben aquí momentos lo tuvieron ellos se repitieron la historia es decir como que tienen esta a mitad entre ellas dos a mitad entre ellas yo no creo que signifique nada ya Tekashi City Night me parece que les falta poco para terminar de cumplir con lo que les fue impuesto me parece que les falta poco veo al mismo Tekashi City Night lo siento que está muy pero muy bajo perfil tratando de dar lo menos posible su cara saliendo lo menos posible haciendo lo menos posible contenido porque los altistas de una forma ahora se mantienen muy pero muy activos en las redes tratando de dar este tipo de contenido y él está bajo perfil la única que recientemente ha hecho algunos lanzamientos de canciones álbum ip todo esto ha sido ya la más viral recordando que en el momento cuando Tekashi City Night fue liberado del caso de la vega él agradeció de una forma muy sincero y yo real urbano lo voy a compartir una vez más él expuso su gratitud ante República Dominicana por el hecho de confiar en él escúchenlo ahí primeramente le quiero dar las gracias a Dios República Dominicana gracias que yo los amo a ustedes gracias por el apoyo gracias por el amor que la gente de la vega ustedes de mañana madrugada están ahí la promesa es firme no voy a dejar las autoridades que ellos se encarguen de eso porque si me meto en una discoteca es muy pequeño hay muchos de ustedes sí porque cuando Tekashi City Night salió del problema se lo liberaron él prometió hacer una fiesta para la gente de la vega lo único que hace una fiesta para la gente de la vega en ese momento o en cualquier momento es algo muy delicado porque Tekashi City Night va a llevar una acumulación de gente muy grande y todo pero absolutamente lo que pase en un concierto de Tekashi va a ser culpa única y exclusiva de Tekashi City Night es decir se le han puesto difícil porque él no se puede hacer responsable de lo que pase fuera y dentro de un concierto gracias a mi abogado Felipe Porter miren es importante que ustedes se calmen ya se pueden ir a sus casas el procedimiento para ejecutar la libertad ya ha comenzado Dios mediante él estará libre mañana así que gracias por todo y váyanse a su casa gracias por el apoyo gracias los amo república americana la vega los amo gracias por el apoyo gracias 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 ya como ustedes pudieron ver Tekashi hizo ahí expresó su gratitud expresó dar la gracia de una forma muy sincera al ver confiado en él y darle la libertad por esto voy a compartir también ya por último el Instagram de Rosalba Ramos voy a compartir para que vean algo que yo sentí que es muy diferente mírenlo aquí donde estamos viendo un Instagram de una profesional normalmente como pueden ver aquí su Instagram oficial Rosalba Ramos donde podemos ver un Instagram donde ella ha compartido momentos íntimos momentos profesionales como pueden ver en esta en esta imagen y algunos cortes que ella ha hecho como este prisión preventiva lo que pasa es que eso lo hacen los casos que son más graves y bien pero nada relativo al caso de Tekashi City Night aquí no vi nada yo por lo visto sí siento que Auraluz García tiene como algo más más allá de Tekashi City Night yo siento que ella sí pero Rosalba no yo siento que Rosalba algo como que ya pasó su momento y esto se acabó ahí mi mente ok así que nada señores le digo vamos a confiar en nuestra justicia ella en su momento las dos hicieron su trabajo aunque si emitan comentarios en entrevistas o en situaciones en otras situaciones como esto que yo acabo de compartir con ustedes significa que ellos dieron su punto de vista su opinión de lo que fue el momento de lo que podría haber pasado incluso ahora todavía está hablando un poco de lo que pasó en el distrito nacional pero como quiera hay una opinión más porque la fiscal al final era Rosalba así que nada bendiciones para todos me despido Real Urbano Copacafé esto no significa nada esperemos simplemente que termine el proceso por completo y sigamos apoyando a nuestro Tekashi City Night a nuestra Yailin la más viral bendiciones para todos me despido Real Urbano Copacafé hasta la próxima chau chau